¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En relación al desempeño del régimen político. Esto abarca desde lo más obvio como es el desempeño económico, la situación del empleo, vivienda, etc. Hasta la provisión de bienes públicos, infraestructura, salud, justicia. Perdón, ¿entonces no sería más preciso llamarle satisfacción con el funcionamiento de un gobierno democrático? Probablemente. Sí, este es un concepto que ha sido criticado y se ha buscado refinarlo de distintas maneras. Como tú sabes, también existen otras preguntas dentro de la tirobarómetro que apuntan, por ejemplo, a cuál es el apoyo al sistema democrático en comparación con otros regímenes, es decir, como alternativa. Sí, abarca una complejidad de percepciones, pero que en realidad tiene que ver con cómo siente el encuestado el desempeño de la democracia, obviamente en su situación particular. Pero, o sea, digo, nada más para aclarar, no es el desempeño de la democracia, sino el desempeño de los gobiernos que brotan de la democracia. ¿Esta distinción es relevante o es irrelevante? Yo creo que para el encuestado y para la forma en que está hecha la pregunta, no es fácil de distinguir. Ok, pero para este programa, ¿es importante distinguir funcionamiento de la democracia o funcionamiento de los gobiernos democráticos? Mira, es difícil, o sea, si te entiendo la distinción, y tendría sentido, es un poquito sutil porque finalmente se está midiendo esto de forma periódica, es decir, anualmente, los gobiernos van cambiando. Entonces, digamos que es una percepción del desempeño democrático que está siendo administrado por distintos gobiernos. Y por lo tanto, un bajo nivel de satisfacción le va a pegar a un gobierno en particular que es el que está siendo castigado cuando este nivel de satisfacción se percibe muy bajo. Pero además podríamos hacer la distinción entre satisfacción con la democracia en tu país, que eso es lo que creo que se pregunta, más que con la democracia como régimen político. Exacto. Porque podría haber mucha gente que diga, no, yo no estoy satisfecho con la democracia en mi país, me faltan muchas cosas, pero no cambiaría, digamos, un régimen democrático por un autoritario. Bueno, y de hecho así funciona. Por ejemplo, hay países como Venezuela que tienen un relativamente alto apoyo a la democracia, pero un muy bajo nivel de satisfacción con la democracia. Es decir, de la democracia como régimen político en contraposición a un régimen autoritario, por ejemplo. Entonces, sí, son conceptos correlacionados, pero no son estrictamente idénticos. Por el contrario, puede haber una variación muy importante entre uno y otro. Ahora, entonces, estamos en el piso por obvias razones, por el tema de la inseguridad, la marcha de la economía, la corrupción. ¿Es esa la razón que tú ves? Mira, a ver, en primer lugar hay que poner esto en un contexto comparativo. Los niveles de satisfacción con la democracia, tomando como parámetro, digamos, el 2001-2002, que era un momento de relativa bonanza económica internacional, que en general tuvo efectos positivos en toda América Latina, donde hubo tasas de crecimiento bastante altas, era mejor que ahora. En comparación con eso, ha bajado notoriamente en toda América Latina, tanto los niveles de satisfacción con la democracia, como otro indicador que está bastante relacionado, que son los niveles de aprobación presidencial. O sea, hay una tendencia a la baja de satisfacción con la democracia y de aprobación presidencial, y está muy correlacionado. Ambos tienen que ver con una sensación negativa acerca del desempeño económico, y no sólo con el desempeño económico, en tanto que las tasas de crecimiento son más bajas, sino también una percepción de injusticia, digamos, de falta de distribución de beneficios en los casos donde no había una merma importante del crecimiento. El caso de México es interesante porque México ha tenido tasas de crecimiento muy bajas siempre, pero a esto se suma una percepción de injusticia que se va acumulando, digamos, donde no solamente no se crece, sino que lo poco que se crece, tampoco se distribuye equitativamente en la percepción de los encuestados, de los ciudadanos. El Latino Barómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas. Se realiza en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes. Investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto. En el año 2002, el apoyo a la democracia alcanzaba un 63%. En 2013, solo un 37% de la población en México lo hacía. Gabriel, un elemento esencial de la democracia política es la capacidad de llamar a cuentas a los gobernantes cuando estos incurren en corrupción o violaciones a la ley o a los derechos humanos. Eso es algo que sí ha ocurrido en varios países de América Latina y aquí pues realmente muy poco, seguimos con mucha corrupción y un alto grado de impunidad. Esto probablemente se refleja también en esos niveles de satisfacción o insatisfacción con la democracia. Sí, sin duda alguna. Es decir, uno de los elementos que hoy está pesando mucho en las demandas que hacen los ciudadanos en las democracias latinoamericanas es la demanda por transparencia, combate a la corrupción, reducción de la impunidad, sobre todo en las esferas públicas y claramente el caso de México es uno en el cual hay una evaluación muy negativa de las instituciones políticas del Estado y del gobierno en estos temas. Y aquí creo que hay un debate, aquí la pregunta sería, bueno, es que México está peor que hace 10 años o hace 20 quizás respecto de todo esto, digamos el sistema judicial es más ineficiente, más injusto, hay más corrupción política. Yo diría que no, yo diría que aquí hay un tema que es importante entender y esto ha pasado en todos los países, los ciudadanos son más demandantes respecto de fallas estructurales del sistema político y del Estado que venían desde mucho tiempo atrás, simplemente que ahora ha habido más años de democracia, más alternancia, experiencia con distintos gobiernos, había más tolerancia en el pasado, por ejemplo, digo, eso no se vivió en México, pero en el resto de América Latina sí, ciclos de democracia donde existía la amenaza del regreso autoritario, entonces los niveles de tolerancia acerca de las fallas de los gobiernos eran mucho más altos, ¿sí? Tampoco había una medición tan constante de las percepciones ciudadanas, pero yo creo que esto es verdad. No es que haya más corrupción, más injusticia, más impunidad, hoy que antes simplemente hay más información, más flujo de información, más conocimiento y una ciudadanía más exigente en función de un proceso de aprendizaje dentro de un sistema democrático. Gabriel, tú eres argentino y en tu país ha habido en la historia de los últimos siglos y medio ciclos populistas. Te lo pregunto porque en México se ha introducido este tema de que ahí viene el ogro que es el populismo. Estamos en un momento en México de decepción con la democracia que puede llevarnos a esta tentación populista. ¿Cómo ves a México en relación a otras experiencias en América Latina? Bueno, mira, alguien ha dicho una frase que creo que es muy precisa. El populismo es algo así como una sombra de la democracia, un espectro de la democracia que la persigue en sus fallas. La democracia se asienta sobre la idea de la soberanía popular, el control ciudadano y sin embargo vemos en las democracias reales, que funciona a través de un sistema de elecciones competitivas, que la ciudadanía tiene poco control, que las élites son las que gobiernan y manipulan la información, toman decisiones sin consultas, etc. Y esta brecha entre las promesas de la democracia y el rendimiento real de la democracia pasa en desapercibida cuando el desempeño del Estado y de los gobiernos es aceptable. Es decir, cuando la economía crece, cuando la gente tiene empleo, cuando la gente en promedio está satisfecha con su situación personal, estas fallas de la democracia, digamos, estas promesas incumplidas, pues pasan desapercibidas o, digamos, no alarman a una gran mayoría. Ahora, cuando este desempeño cae, que es lo que pasa en América Latina y ciertamente ha pasado en México, ahí es donde se enciende la alarma y donde empieza a aparecer esta denuncia crítica que lleva a la vía populista. Digamos, la vía populista es simplemente el reclamo de hacer real la promesa de la democracia que, claro, sale por una vía que de pronto termina traicionando también el ideal porque normalmente se encarna en líderes poderosos, en partidos que monopolizan el poder y finalmente también terminan traicionando de otra manera los ideales democráticos. Los datos revelan que el apoyo a la democracia es más alto cuanto más años de educación superior haya cursado el ciudadano. Son más demócratas aquellos latinoamericanos a los que les alcanza para ahorrar o les alcanza justo para llegar a fin de mes, mientras que a los que no les alcanza y tienen grandes dificultades apoyan menos a la democracia. En este grupo se encuentran también la mayor proporción de indiferentes al tipo de régimen con un 23%, cuando el promedio de toda la población es de 20%. Tú nos ves desde afuera, vives en México, pero nos ves con ojos externos, en una situación delicada en este tema de que estamos en un riesgo de alguna deformación democrática. Bueno, mira, te lo pongo de esta manera. Si en México hubiera un menor nivel de desigualdad social y por lo tanto hubiera una ciudadanía más activa, que obviamente va acompañada con mayores recursos y con niveles de ingresos más adecuados que los que existen en México, México es la fórmula perfecta, con bajo crecimiento económico, altos niveles de corrupción en la percepción ciudadana, impunidad, deficiencias en el funcionamiento de la justicia. Es la perfecta combinación para el surgimiento de un movimiento populista muy poderoso. Esto es difícil que ocurra porque creo que México tiene una ciudadanía de muy baja intensidad. Hay una gran brecha entre quienes están insatisfechos con el sistema y quienes controlan, digamos, los resortes de poder, los medios de comunicación y demás. Y por lo tanto hay un gran manejo de control por parte de las élites que es más difícil que se les escape de las manos que en una situación como en Venezuela, donde existía una clase media muy poderosa, una ciudadanía informada, que se sintió decepcionada en el momento en que cae de una situación relativamente privilegiada, cuando empieza la crisis económica de fines de los años 80. Entonces, creo que aquí la clave por qué en México no podría ocurrir esto no es porque las condiciones objetivas no estén, pero sí falta el elemento subjetivo, que es una ciudadanía activa, que si la hubiera, México sería la bomba, la situación perfecta para un movimiento populista avasallador. Otro de los temas que se están discutiendo aquí en México son los candidatos independientes porque es una figura nueva y ahora con mucha proyección. Pero los países latinoamericanos o muchos de ellos ya tienen experiencia con las candidaturas independientes, no siempre muy buenas, Fujimori, por ejemplo. En fin, ¿tú cómo verías cuál ha sido la experiencia en estos países latinoamericanos con esta figura en la presidencia? Pues mira, aquí hay que diferenciar lo que han sido los outsiders, como se dice en la jerga de la ciencia política comparada, que llegaron a la presidencia con el apoyo de una coalición ad hoc o incluso con segmentos de partidos preexistentes y lo que son las candidaturas independientes como canales formalizados de acceso al poder. Yo creo que ha habido una, digamos, dentro de los distintos instrumentos que han surgido en las últimas décadas en los sistemas políticos latinoamericanos de participación ciudadana, creo que el más decepcionante ha sido el de las candidaturas independientes. A pesar de los problemas y de las contradicciones que existen en el funcionamiento de otros instrumentos y de las promesas incumplidas también en el funcionamiento de otros instrumentos como la consulta popular, los referendos, las iniciativas y demás. Yo percibo que en América Latina, digamos, el impacto de las reformas a través de las cuales se han permitido las candidaturas independientes ha sido muy bajo. Creo que el caso de México en este sentido no es excepcional. Otros países como, por ejemplo, bueno, Ecuador quizás es un caso en donde las candidaturas independientes tuvieron función del colapso de partidos, sí, un mayor impacto. Pero en general, digamos, donde el sistema de partidos se mantiene de alguna manera como sí se mantiene en México, francamente creo que las candidaturas independientes no han resultado ser un canal de acceso ciudadano como se los presentó inicialmente. Y por muy buenas razones, los costos de las campañas son muy altos, normalmente se requiere una movilización de recursos muy importante que requiere apoyos políticos, entonces en esta medida, digamos, las candidaturas puramente ciudadanas, o sea, extra partidarias, son extremadamente raras. Gabriel Negreto, te agradecemos habernos acompañado y los esperamos la próxima semana aquí en Periférico 13. ¡Gracias!